Saludos, DJ en la casa. Hoy quiero hablarles sobre un cantante muy particular que estuvo sonando bien duro en los tiempos del underground y fue considerado una de las mejores voces en su estilo. En adición a eso, tuvo muchísima exposición en los videos y participó en muchísimas producciones y me refiero a Camaleon. En la época del underground, Camaleon fue en un momento uno de los raperos más solicitados para participar en producciones de varios artistas y yo tuve la oportunidad de colaborar y crear varios temas para él, algunos personalmente en mi estudio y ahora les voy a mostrar cuáles fueron esos temas. Y ahora vive en el Sion. Oye lo que digo, my friend, se bota de tu casa. Argumento no vale. Tu mujer quiere amor y dinero a la vez. Pero Camaleon, él demanda respect. Mi best, reggae music body. ¿Quién canto para ti? Laición, gustan a Camaleon. Pero no imagina lo que puedo dar yo. Le digo, traición, falsa mi best, no hay que darle con el dinero. ¿Quién canto para ti? ¿Quién canto para ti? La cantidad de temas que trabajé o colabore para Camaleón no fueron muchas, pero fue un orgullo para mí poderlo haber tenido en mi estudio y haber establecido una amistad con una persona tan brillante como él. Ahora ya saben cómo fue mi relación de trabajo con Camaleón. Hasta la próxima.